Tengo una negra mora que al rato canta que al rato llora Es una negra gitana de esas que roban la calma De esas que todos lo saben como las cartomarcianas Mi negra mora, mi negra mora que al rato canta que al rato llora Mi negra mora, mi negra mora que al rato canta que al rato llora Cuando lo veo contento entonces es cuando está enojado Cuando lo veo enojado entonces está contento Cuando lo veo enojado entonces está contento Mi negro moro, mi negro moro que al rato canta que al rato llora Mi negro moro, mi negro moro ¿Y acostumbran a hacer esto todas las noches? No, solamente noches de luna llena Se juntan para divertirse y bailar un poco Es maravilloso Mi negra moro, mi negra moro que al rato canta que al rato llora Mi negra mora, la negra mora Y al rato canta que al rato llora La negra mora, la negra mora Yo tengo una negra, una negra mora Y a propósito, doña Chole, quisiera pedirle un favor Usted dirá, don Carlos, estamos para servirle Que le permita a Bárbara posar un par de horas por las mañanas Quisiera hacerle un retrato ¿A Bárbara? Si no tienen inconveniente No, ninguno Pero habiendo tantas muchachas bonitas en Puerto Largo, pensé que... Bueno, es que es el tipo de Bárbara el que me interesa Está bien Puede hacerlo cuando quiera Gracias Mi negra moro, mi negra moro que al rato canta que al rato llora Mi negra moro, mi negra moro que al rato canta que al rato llora ¡Gracias!